Y yo les voy a enseñar con esta infografía que cuando se permite la amnistía se duplican. Ya verán, cuando estaba Andrés Manuel salieron medio millón de personas a manifestarse contra la inseguridad cuando él era jefe de gobierno. Creo que estamos teniendo dificultades técnicas, le pido por favor, candidato, que muestre otra infografía. Por supuesto que sí, por cada 100 casos en el país los secuestros crecieron. Órale, Bronco, para que veas que ahí tienes al primero, para que le moche la mano. A ti también te las voy a mochar. A ti también te las voy a mochar.